Hoy viernes, una comisión de la CAST, integrada por José Luis de León, vicepresidente de Acción Reivindicativa y Derechos Humanos, y el Pidio Antonio Santos, secretario general del FENTA, tras reunirse con los salineros que reclaman el pago de sus respectivos salarios, dejaron abierta la posibilidad de iniciar un proceso judicial por ante la Procuraduría General de la República contra el Ayuntamiento Municipal y su alcalde, Santos Ramírez. Tal como lo explican, la demanda judicial es basada en el artículo 211 del Código de Trabajo, que castiga como autor de fraude el trabajo realizado y no pagado, y por consiguiente establece penas contenidas en el artículo 401 del Código Penal. Los dirigentes de la CAST, tras visitar la redacción de Piravia Noticias, anunciaron iniciar una reclamación ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo por violar al Ayuntamiento Municipal al no pagarle lo adecuado a sus trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso el Convenio 95 sobre protección al salario. También afirman que comenzarán una campaña internacional ante sus organizaciones internacionales. Los organizadores de la CAST le hicieron un urgente llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en la búsqueda de la solución al problema que coloca al país en una situación muy delicada por las serias implicaciones que este tema tendría en la justicia y en el plano internacional. Por su parte, José Luis de León, vicepresidente de Acción Reivindicativa y Derechos Humanos de la CAST, al recibir la información de este medio de que la deuda con los salineros, a juicio del alcalde Santos Ramírez, se debe a que el producto no cuenta con mercado, respondió afirmando que en la República Dominicana hay un buen mercado y que eso lo demuestran las importaciones de sal que se están haciendo desde Colombia. Por su parte, el dirigente Antonio Santos cree que lo que se necesita es gerencia y que bien el alcalde junto a ellos y al gobierno deben de procurar que se impidan las importaciones del grano, que se forme una corporación salinera y que haya una decisión de parte del Ayuntamiento Municipal de enfrentar de manera satisfactoria la deuda acumulada con los trabajadores.